Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy un día de hoy un video sobre backdoors. Básicamente es todas las técnicas de cómo crear un backdoor. Son cuatro técnicas, vamos a desarrollar una por una. Voy a tratar de que el video sea lo más conciso y no extenderme demasiado. De pronto hay algunas cosas que ustedes deberían ir investigando cuando... después de hacer los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Listo, estamos en marzo de 2012. Para los que no me conozcan, mi nombre es Omar Palomino y este es mi blog. El blog de Omar, la dirección está aquí en la parte inferior, es elpalomo.com y mi correo está aquí en la parte inferior, es de Gmail. Listo, comencemos. Bueno, el objetivo básicamente es... identificar los mecanismos de creación de backdoors. con metasploit. Además vamos a ver los mecanismos para evadir la detección de los antivirus de estos factores. Y al final vamos a ver las pruebas de mantenimiento de acceso a través del reinicio del sistema operativo. En resumen vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una explotación de vulnerabilidades, en este caso por la falta de un parche. Luego vamos a explicar las técnicas de creación de backdoors, las técnicas de evasión de antivirus con encoding, y finalmente las pruebas finales y conclusiones de los backdoors que vamos a instalar. Listo, básicamente para las técnicas de creación de backdoors con metasploit son las siguientes. Una es agregando registros en el regedit de Windows, y la otra es instalando un ejecutable como un servicio en Windows. Estas son las dos primeras, las vamos a desarrollar con metasploit. Vamos a comenzar con el primero, con el comando RAM-Persistence, y vamos a utilizar para eso una máquina Windows. Yo tengo una máquina Windows con Windows XP vulnerable, y tengo también una máquina virtual Linux con el Backtrack 5R1, Release 1. Comencemos. Bueno, vamos a continuar. Básicamente yo tengo, aquí en la parte superior, tres máquinas que estoy utilizando. Uno es una máquina Windows XP. Como mi característica es que no tiene ningún antivirus instalado, y ningún mecanismo de defensa. Aquí tenemos un... Bueno, aquí voy a levantarlo. Bueno, lo había deshabilitado para algunas pruebas, pero toca activarlos. Tengo una máquina Windows XP Service Pack 3, con todos sus mecanismos de seguridad activados. Antivirus actualizado, lo más reciente posible. A ver, 4 de marzo del 2012. Tiene todos sus mecanismos antivirus, y obviamente tengo aquí mi Backtrack Linux. Esa es la arquitectura. Primero vamos a probar con la máquina Windows que no tiene un antivirus. He instalado esta aplicación, el TCP View, para ver las conexiones que están abiertas. Y listo, vamos a comenzar. Yo he preferido utilizar esta ventanita de PuTTY, para aprovechar al máximo nuestra pantalla, y no estar moviéndonos hacia la máquina Windows. Bueno, vamos a listar la dirección IP de esa máquina, es la 51. Entonces vamos a utilizar nuestra consola. Vamos a utilizar un exploit ya conocido. No es objetivo de este video tutorial explicar todos los mecanismos para explotar una vulnerabilidad. De hecho, de alguna manera estoy sobreentendiendo que eso ya lo sabe. Bueno, vamos a escoger el Payload, el Metarpreter, una conexión reversa. Vamos aquí a configurar las opciones. La máquina que intentamos hackear, que es 1.51. Si mal no recuerdo. Sí, 1.51. Está bien. La máquina en la que estamos, que es la 43. Y vamos a explotar la vulnerabilidad. Listo. Estamos conectados a la máquina vulnerabilidad. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos. Sí, la máquina 43, que es el Backtrack, ha establecido una conexión. Aquí, estado establecido. Perfecto. Sí, creo que ya las opciones ya las conocen. Son... Son todas las que van a poder ver. Aquí estamos ejecutando el comando Hashdam, para ver los hashes de los usuarios locales. Bueno, esos son todos los comandos. Vamos a ejecutar el IP config, para ver. Aquí está, 51. Perfecto. Hemos vulnerado la máquina. Bueno, lo que tratamos de hacer ahora es tratar de ejecutar un comando que nos permita mantener conexiones después de haber reiniciado la computadora. Yo tengo aquí un pequeño listado. Los voy a ir colocando uno por uno. Para que, obviamente, quede esto lo mejor posible explicado. Listo. Entonces, el primer comando, o la primera opción, que estábamos revisando, y que la voy a colocar aquí, es esta. ¿Sí? Una conexión persistente, mediante la ejecución de regedits. O... Mediante la modificación de algunos registros con el regedits. Listo. De hecho, no tenemos que hacer nada más. Todo lo va a ser Metasploit por nosotros. El comando es RAMPersistence. Vamos a hacer primero un menos H, que es para alistar las opciones. ¿Sí? Entonces, ahí están las opciones. Vamos a ir ejecutando uno por uno. De ellas es menos A, que es para que automáticamente haga una conexión a... a este tipo de... de... de payloads. Ya lo vamos a utilizar. El menos L, que está aquí. Location. Del payloads. Que vamos a utilizar. De hecho, es un pequeño Visual Script. Ya van a ver. De hecho, vamos a utilizar que esté... Vamos a colocarlo en... En C. Sí, simplemente en C. Para poder verlo mejor. Luego en menos X, para que automáticamente inicie cuando la computadora está iniciando. Menos Y es el intervalo de segundos que va a intentar conectarse a nuestra máquina nuevamente. El puerto al cual se va a conectar. Podemos ponerle cualquiera. De hecho, algunos mecanismos de... saltos... de firewalls. Si es que fuese un firewall perimetral, pues el 4.4.3, que es por lo general que está abierto. Y tenemos que decirle a qué máquina se quiere o se debe conectar. Listo. Entonces, es... Para que se conecte este tipo de... De payloads. Que lo coloque en la ruta C. Que intente conexiones cada 10 segundos por este puerto. Y que además, esta es la máquina a la que se va a intentar conectar. Listo. Le damos un Enter. Y listo. Veamos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Se ha creado un payload, obviamente. Con estas características. Además, se han modificado algunos registros. Están aquí. Este registro de Windows es el registro... Con el cual inicia. La computadora lee lo que va a... A ser iniciado cuando la computadora está arrancando. Y se ha quedado un pequeño script que es el que va a ejecutarse. Si. Listo. De hecho, se debe haber creado dos sesiones. Entonces, vamos a ver el Windows. Y si, miren. Efectivamente, se han creado dos sesiones. Es más. Se ha creado una sesión hacia el puerto 443. Por eso vemos aquí HTTPS. Vamos a verificarlo con... Con... Ah, justo. Ahí está. Sí, meter preter session to open it. Acabamos de ver. Podemos ver un background. Podemos listar las sesiones. Vemos dos conexiones. La primera que establecimos. Y la segunda que inclusive está conectada al 443. Listo. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un pequeño... Bueno, voy a volver a conectarme a una sesión. A la primera. Sí, y vamos a hacer un... Bueno, voy a tratar primero de... De... De eliminar las dos, este... Las dos sesiones. Voy a conectarme a... A la segunda. Perdón. Es menos I2. Para conectarme a la segunda. Voy a... Voy a hacer un reboot. Sí, voy a hacer un reboot nada más. Aquí atrás vemos cuando la máquina Windows está reiniciando. Las dos sesiones van a... Van a caerse. Voy a hacer un exit aquí. Se está reiniciando la computadora. Y vamos a saber qué ocurre. A ver. Recapitulando y viendo lo que hemos hecho. Estamos aquí en el primer... En la primera técnica. Están, como han visto, se han modificado algunos registros. O sea, los registros de inicio. De... De Windows. En el regedit. Y además, lo que se ha hecho es... Que va a arrancar leyendo un pequeño Visual Script que se ha instalado. Lo que va a permitir es una conexión remota. Hacia la máquina... Que está vulnerando decir el Backtrack. Entonces, listo. Regresemos y veamos qué está ocurriendo. Bueno, la máquina está arrancando. Yo voy a... Parar un ratito el video aquí. Si es que esto demora mucho. Creo que ya... Creo que no mucho. Ah, perfecto. No demora mucho. Entonces... Voy a conectarme. Como cualquier... Persona. Así. Voy a abrir mi TCP View. Que me parece una herramienta perfecta. Ah, ya. Ya conexió. Ya abrió una conexión automáticamente. Vamos a revisarlo aquí en nuestro... En nuestro Backtrack. Miren, ahí está. Vamos a hacer un... Listar las sesiones. Hay una. La... Que está aquí sombreada con el identificador. 3. Nos vamos a conectar. M-i para conectarnos. Ya está. IP config. 1.51. Perfecto. Listo. Como hemos visto, no hemos tenido... O no hemos... Vuelto a... A explotar la vulnerabilidad. Simplemente reiniciando la computadora. Hemos creado una puerta trasera. Que automáticamente. Se conecta a nuestra máquina... Eh... Eh... Backtrack. A nuestro Linux. Perfecto. Está funcionando... Muy bien. Ese es el primer mecanismo. Como se habrán dado cuenta. No hay nada complicado. Lo que sí toca... Hacer es... Eh... De alguna manera... Eliminarla cuando... Ya no queramos. Usarlo. Para eso tenemos que... Ah, me olvidaba. Aquí hay algo importante. Tenemos que ver... El archivito que se ha creado aquí en C. Vamos a revisar su nombre. Su nombre era... Aquí está. SAS. Bueno. SAS.JP. SAS.JP. Aquí. Sí. Es un archivito. De hecho podrían abrirlo con algún... Notepad. Y revisar su contenido. Listo. Ya vamos a ver más adelante en el video... Cómo reacciona un antivirus. En este caso el Not... Que para hacerles ser un antivirus... Un antivirus... Bastante bueno. Bueno. Listo. Toca ahora... Si es que deseamos... Ya no mantener la puerta trasera... Desinstalarlo. No es nada complejo. El comando era... O es... Resource. Y hay que poner esta ruta. Aquí está la pequeña... El pequeño script que se conecta nuevamente a nuestra máquina. Hay que decirle que por favor se... Se desinstale. Aquí. Ya se desinstaló. De hecho pueden haber revisado este archivo también. No es nada complejo. Pueden revisarlo cuando ustedes lo hagan en la práctica. Perfecto. Ese es el primer... El primer mecanismo. Nada complejo. Todo lo hace... Metasploit. Sigamos. Bueno. Continuemos. La segunda técnica es mediante la instalación de un servicio en el sistema operativo... Windows. Vamos a utilizarlo con este comando de aquí. Vamos a utilizarlo de una vez. El comando es este de aquí. Vamos a primero a ver sus opciones. Perdón. Primero falta... Es faltar la vulnerabilidad. Sí. Hemos abierto una sesión. Vamos a instalarla con la opción menos A. Que es básicamente para que se pueda usar este exploit para volvernos a conectar. Y esta es la opción menos R para desinstalarlo cuando ya no querramos, obviamente. Perfecto. Listo. Sí, aquí está. Sí, sí. Está bien. Ha funcionado. De hecho nos ha creado... Una nueva sesión. Aquí está. Voy a regresar. Dos sesiones abiertas. La quinta es la que automáticamente es abierto con la instalación de este backdoor. Vamos a la máquina Windows para ver cómo va la máquina Windows. Aquí hay dos conexiones, ¿sí? A la máquina 43. Conexión establecida, conexión establecida. Quiero ver qué tipo de... Perdón. Qué tipo de servicios se han iniciado aquí. Aquí son. Sí, nombres rarísimos. También. Esos se han iniciado como servicios. Sí, ahí estamos. Son nombres muy raros. En nuestro caso es... Bueno, es una quinta sesión que se ha utilizado. A diferencia de la versión o el método anterior, en este caso, sí tenemos que utilizar un método para poder conectarnos automáticamente. Entonces vamos a... Vamos a usarlo. Estamos en la... En la quinta sesión. Voy a salir de la quinta. Bueno, sí, menos... Bueno, sí, menos... Vamos a meterse la cuatro y vamos a salir. Está saliéndose de la cuarta sesión. No quiero mantener esa abierta. Listo. Listo. Voy a listarlo. Queda todavía la quinta sesión. Y... Voy a también a... Bueno, voy a conectarme primero. Ya estoy. Y voy a hacer el reboot correspondiente. Y luego voy a proceder a salir. Listo. La máquina está reiniciando. Ahora hay que utilizar unos cuantos comandos para volvernos a conectar. En este caso... Hay que utilizar otro exploit. Este exploit... MultiHandler. Acuérdense que este es el que... Vamos a utilizar. Tenemos que utilizar un payload especial. Que es este de aquí. Acuérdense que este es el comando que hemos ejecutado. Sí. Este es otro tipo de payload. Tenemos que ver las opciones. En este caso... A ver. Quiero por aquí verla. Aquí hay una opción importante que es el... Aparte del remote host. Es el local port. Al cual tiene que conectarse. Cuando ejecutamos el comando. Aquí está. Nos dice el puerto al cual se va a conectar. Este puerto es aleatorio. Así que... Toca configurarlo. Y además obviamente... Perdón. El com... A donde nos vamos a conectar. El remote host. Es obviamente la máquina víctima. Y colocamos el exploit. El payload handler está esperando a la conexión. Y automáticamente se conecta. ¿Sí? Es así de sencillo. Este... Hay más cosas que escribir. Y listo. Voy a conectarme igual. La máquina reiniciado. Vamos a ver TCP view. Y debe haber obviamente solo una conexión abierta. Aquí está. Hay justo el puerto que colocamos. Voy a resaltarlo por aquí. Listo. Voy a achicarlo un poco. Aquí está. El mismo puerto. El mismo puerto. Listo. Este... Si queremos desinstalarlo. El comando es este de aquí. Se desinstala. Se removió el servicio. Y... Toca salir. Ahora... Esto se tiene que actualizar. Démosle un ratito para que se actualice. Y ya está. Un refresh. Un refresh. Que... A ver. Creo que se quedó pegado algo ahí. Pero... Ya no hay ninguna conexión... Abierta. A ver. Si necesitamos exploits. No. Simplemente estamos esperando conexiones. Pero no hay ninguna que le... Que le dé algo. Listo. Este... Este es un ambiente sin antivirus. Pero... Como ustedes ya... Saben. Y seguro lo que están viendo aquí. El video es que... Si bien es cierto. Hay muchas máquinas que a pesar de todo. No tienen antivirus. Es mucho más común. Que si encontremos máquinas con antivirus. Yo tengo aquí... Un Windows. El mismo Windows. No solo que con un antivirus. Particularmente pienso... Que el Note. Me da muy buenos resultados. Como les comenté. Está un... Estamos... Primeros días de marzo. Tiene... También una última actualización. Tiene todo... Eh... Debidamente... Instalado. Lo único que... La advertencia es que te da que faltan los parches de Windows. De hecho, faltan. Pero... Pero... Bueno. Vamos a vulnerarlo así. Y también quiero... Mostrarles el... Firewall. Desactivado. Sí. Solamente tenemos aquí... A ver... Vamos a ver que puertos tenemos abiertos. Vamos a pegarlo. Estos comandos que están viendo aquí es básicamente para ver el estado de... Que viene con Windows. Este es un escenario más real. Por lo general... Así es como están las máquinas. Es decir... Eh... Los puertos SP clásicos. No, 39, 4, 4, 5. En este caso tiene escriturio remoto. Listo. Y... Los UDP también abiertos. Esos puertos que ven aquí... Son los puertos que... Normalmente Windows los tiene abiertos para su comunicación con otras máquinas Windows. Así es como funciona. A excepción del 3389 que es escriturio remoto. Pero está habilitado. Y estos son solo los puertos que están habilitados. Vamos a conectarnos a esta máquina Windows. Esta máquina es la IP50. Vamos a utilizar... El mismo mecanismo. Vamos a setear un payload. Interpreter. Reverse. SSP. Vamos a ponerle All Ports. Para que intente conectarse... Solo a los ports que están abiertos. Remove. Host. Va a cambiar o el SSI. Perdón. A 50. Eh... Vamos a ver otra vez las opciones. Show Options. Listo. No cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Vamos a... Si el puerto que se conecta... Puede ser lo cualquiera. Vamos a cambiarle. Ponerle Local Port 1. Es decir, nuestro puerto. A donde se va a conectar. Pueden ponerle 443. Que es para evadir un Firewall. Eh... Lo que no sé. Si, si es que fue un Firewall de estado. Vamos a explotar la vulnerabilidad. Se está conectando ahora al 50. Listo. Ha abierto una sesión. Aquí también tengo el TCP View. Que me... Que nos ayuda a ver la... La sesión creada. ¿Dónde está? Perfecto. Listo. Eh... Acuérdense que por establecer una sección... Una conexión reversa. Lo que se está haciendo es... La máquina se está conectando a nosotros. No nosotros a la máquina. Por tal motivo... Este... El Firewall... Eh... Interno de Windows no... No sirve. Ahora vamos a... Vamos a utilizar las mismas técnicas. Ya sin más... Sin más preámbulo. Acuérdense que el primer comando... Yo no lo voy a tipear. Lo voy a escribir directamente. Así. Ahí faltan... Estas cosas. De aquí. Es el mismo comando. Lo explicamos hace un momento. Menos A. Menos L. Donde se va a instalar. Tap, tap. Y además tenemos que seguir finalmente... La IPA donde se va a conectar. Que somos nosotros 43. Listo. Tratando de subir los archivos. Aparentemente se ha... Instalado sin mayor problema. Hasta el momento. No ha pasado nada. Así vamos... Tenemos que ver ese archivo en C. Vamos a C. Creo que voy a apagar la otra máquina. Porque ya no... No funciona. Estas son unas paradas que están haciendo. Ah. Listo. No pasó mucho tiempo. Aquí aparece. Ok. A ver. Vamos a ver básicamente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que... Se ha tratado de crear una conexión con este Visual Script. De hecho. Se debió haber abierto una... Una sesión más aquí. Se abrió. Y... Voy a revisar. Lo estoy listando. Hay ocho conexiones. Perdón. Hay dos conexiones abiertas. Pero el antivirus ya... Reconoció una. Quiero ver si... Si la conexión esta... Se mantiene abierta. Sí. A pesar de todo se ha conectado la... La computadora. Ya saltó el antivirus. Pero la prueba de rigor es... ¿Qué ocurre si... Si reiniciamos la máquina? Voy a conectarme a una sesión... A la número... Ocho. A ver si está funcionando bien. Sí. Y voy a reiniciar la máquina Windows. Voy a salir. Ahí está atrás reiniciando. Yo voy a parar un momento el video. Pero no extenderlo demasiado. Listo. La máquina... Ha reiniciado. Sí. Vamos a ver si hay sesiones abiertas. No hay ninguna. Vamos a ver si la máquina Windows reconoce o dice algo. Sí. Justo aquí ha salido. No está pudiendo... No se puede establecer el backdoor. Aquí inclusive reconoce el archivo Visual Script. Que tiene un problema de ejecución. En otras palabras. Nuestra máquina Windows. Ha sido protegida. Por nuestro NOT antivirus. Sí. Bueno. Esa es la primera técnica. La segunda técnica. La segunda técnica. Acuérdense que era muy sencillo. Era de este comando. Ah. Voy a explotar otra vez la vulnerabilidad. Listo. Debo estar en la... 50. Estamos bien. Usamos otra vez esta máquina. He aprovechado y he apagado la máquina sin antivirus. Para que no consuma recursos. Y era tan simple como el menos A. Listo. Quiero ver si el NOT antivirus reconoce algo. Bueno. Se trata de conectarse. Debería crear una conexión... Eh... Nueva. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo una conexión. Solo una conexión. Listo. No se crean conexiones. Igual. Nuestro antivirus está funcionando. Vamos a hacer un reboot. Y ver como es que... Como es que reacciona nuestra máquina una vez que... Que está reiniciándose. Listo. Reinicia. Igual. Voy a detener un video. Solo un segundo. Acuérdense que supuestamente se ha instalado el servicio. Aquí está. Servicio instalado. Voy a detener un momento el video. Listo. La máquina acaba de terminar de reiniciar. Está terminando de reiniciar. Quiero ver que ocurre... Con el antivirus. Voy a levantarlo. Para que se vea aquí mejor. Listo. Igual. Aquí hay un problema de ejecución. No se puede ejecutar el comando. Bueno. No se ha podido. Igual nuestro antivirus y nuestro firewall han hecho su trabajo correspondiente. No se ha podido instalar y establecer nuestra conexión. Vamos a inclusive a utilizar los mecanismos de conexión para que quede claro que no se ha podido establecer. Voy a copiar aquí. Ese es el que ejecutamos. Ese es el puerto. Ese es el mismo. No hay problema. Lo que tocaría es modificar la máquina que estamos vulnerando. Que es la 50. Ese es el que ejecuta. Sí. Y ejecutar. Ejecutar. Vamos a ver nuestra autosia preview. Sí. Básicamente por el antivirus Perdón Por el firewall No ha reconocido Del todo el antivirus Los archivos Están ejecutándose El programa sin ningún problema Listo Pero nuestro firewall lo ha bloqueado Entonces Si es igual de válido Entonces Hemos hecho dos ejercicios El primero Sin un antivirus y sin firewall Y ha funcionado bien Y el segundo Con un antivirus y con firewall Y hemos visto que Lamentablemente no está funcionando Entonces voy a regresar Voy a volver a Establecer una conexión Vamos a eliminarlo El backdoor que hemos creado El último Y ahora vamos a buscar el mecanismo Por el cual Podamos establecer un backdoor Evadiendo antivirus y firewall Bueno listo Vamos a comenzar con la segunda parte del video Vamos a Vamos a desinstalar lo que habíamos instalado Perfecto Hemos desinstalado el backdoor que habíamos instalado hace un momento Y como hemos visto La conclusión que podemos llegar hasta ahora es que Sin un antivirus y sin firewall Se puede trabajar un backdoor Hasta el momento Con un antivirus y con un firewall No se puede Toca ahora buscar el mecanismo Para encontrar Vulnerar Un firewall Propio de Windows Y además Nuestro nuevo antivirus que está actualizado La idea es la siguiente Voy a mostrar la presentación para continuar Con los comandos Listo Todos los comandos que hemos ejecutado Están aquí en la presentación Vamos a buscar técnicas para evadir los antivirus Uno es Codificando Con algo que se llama Shihata Ganai Y el otro es Mediante la instalación de Netcat A ver vamos por partes Vamos a encodificar ¿Qué hace Shihata Ganai? Shihata Ganai utiliza un algoritmo Polimórfico Que lo que hace es Aplicar cambios Sobre algunos Pequeños archivos Para que los antivirus No los puedan reconocer Como virus Por lo general La idea de este video es Poder cargar Un payload En este caso El meterpreter Para que Intente establecer una conexión Remota Saltando hacia el antivirus Mediante la utilización De algo como Que es Como el putty Que es un archivo común Vamos a ver Que tal nos va Vamos a crearlo De hecho Para ver Como funcionaría Listo Estamos aquí En nuestra máquina En nuestra máquina Windows Aquí vamos en esta Con antivirus Y un faro Vamos a tratar De crear alguna conexión Entonces Vamos a hacerlo primero Vamos a utilizar Shihata Ganai Yo tengo Voy a salir ya De la consola Y voy a mostrarles aquí Yo he descargado El putty Que todos aquellos Que administran Servidores saben Que es para establecer Una conexión Shihata Es un cliente Shihata Y vamos a utilizar Este putty Para crear un backdoor Entonces Vamos a crear Un payload Voy a explicar El comando No lo voy a Escribir Para no alargar el video Vamos a crear Un payload Un meterpreter Una conexión reversa Para que se conecte A nuestra máquina Y Vamos a decirle Que esté codificado Vamos a utilizar Shihata Ganai Hay más Algoritmos El cual Uno puede utilizar Voy a Voy a mostrarlos aquí Como parte Rápida del video De hecho Ustedes deberían Buscar Algo más De información Voy a listarlos Aquí están Estos son los Los mecanismos Para Voy a Voy a borrarlo Voy a ejecutarlo De nuevo Para que se vea Mejor aquí Aquí están Y cuál es su ranking ¿No? Podemos utilizar Todos Estos mecanismos De encodificación Pero obviamente El mejor de todos Aquí está Shihata Ganai Polymorphic Zor Este Encoder Listo Este es el mejor De todos Algo importante Polymorphico Quiere decir Que va A utilizar Cada vez Que haga Una de esas Codificaciones Un algoritmo No idéntico Es decir Si yo Hago Codifico Un Ejecutable Y vuelvo A ejecutarlo En una segunda oportunidad No tienen Por qué ser Idénticos De pronto En la primera Es reconocido Por un antivirus Y la segunda No es reconocido Por un antivirus Eso tiene que quedar Muy bien claro Entonces Este Es muy Muy Interesante Entonces Volvamos aquí Aquí está Nuestra máquina Windows Nuestra máquina Víctima Estoy utilizando Shihata Con la opción Menos C Le voy a decir Que por favor Me de un Menos T Además Le voy a decir Que lo codifique Cien veces Si Va a utilizar Como plantilla Este putty Que he descargado Y va A votar Algo que se llama Putty Yo lo voy a poner Algo que se VT De video tutorial Punto ex Si Ese último archivo El putty VT Punto ex Es el archivo Codificado Cien veces Con el algoritmo Shihata Ganai Vamos a ver Como lo hace Estas son Cien iteraciones Cien veces Y hemos obtenido Nuestro archivo Que lo voy a listar Aquí Es putty VT Ahora Vamos a ver Cuál es Cuál es El mecanismo O que ocurre Si es que Eso de aquí Lo analizamos Con un antivirus Lo reconocerá O no lo reconocerá El not Listo Vamos Voy a utilizar Algo que es El apache Si Voy a Voy a iniciarlo Voy a copiar El putty VT Listo Voy a crear Una carpeta Primero Para Mkdir Voy a ponerle Troians Si Voy a copiar El putty En Troians Entonces Estamos aquí En nuestra máquina Nuestra máquina Windows Voy a Abrir un browser Y voy a tratar De descargar El archivo Quiero ver Si es que Nuestra nota antivirus Lo va a reconocer Como un antivirus Aquí Troians Aquí está Si Lo voy a Intentar Descargar En el escritorio A ver que ocurre Y listo El antivirus Ha hecho su función Está trabajando bien Ha cortado la conexión Y además Ha reconocido el temporal Como un Como un virus Bueno Vamos a ir aquí Al backtrack Quiero mostrarles Esta utilidad Que se llama La página Que se llama Virus Total Virus Total Lo que hace Es Tu le pasas Un archivo Y ellos Te dicen Si es que Es un virus Para todos Los antivirus Que existen En el mercado Aquí está Estamos utilizando Vamos a pasar Le vamos a decir Que analice El putty PT Y que lo escanee Por favor Este servicio Es totalmente Free No hay que pagar Absolutamente nada De hecho Es muy muy bueno Porque nos va a decir Que antivirus Han podido No pueden detectar Este archivo Como virus Debido al Shihata Esto demora Pues por lo menos Un minuto Un minuto y medio Dependiendo de De que tan sobrecargado Este servicio Voy a Voy a detener Un ratito el video Hasta que termine De analizar De hecho Está en En cola Voy a detener Un momento el video Listo Termino Aquí vemos El archivo . Puttybt .exe De 43 antivirus Ha sido detectado Por 20 Esto demoró Más o menos Un minuto Y aquí nos dice Que antivirus Los han detectado De 43 20 Eso quiere decir Que más o menos Más del 50% De antivirus No lo han detectado Pero si vemos Qué tipos de antivirus No lo han detectado Son antivirus La verdad No muy comerciales Por ejemplo Clamap Puede ser uno De los más conocidos De pronto Luego Luego A ver Sigamos Kapersky Lo reconoció McAfee McAfee Las dos versiones De McAfee Lo reconoció Microsoft Lo reconoció El NOT Obviamente Inclusive Aquí está el mensaje El mismo Panda No lo reconoce Para aquellos Que son fanáticos De Panda Sofos Me parece haber escuchado Esta versión Antivirus Symantec De hacker Que creo que ya no Estaba Trenmicro No lo reconoce Increíble Señores Trenmicro Yo he visto Que varias empresas Utilizan Trenmicro Bueno Yo no quiero Decir que Antivirus Es bueno Pero De pronto Si ustedes Usan Un servicio Como es Aquí Que es Free Pues Pues Listo Me sirve Bastante Si Me sirve Muchisimo Bueno Not Lo va a reconocer Y la mayoría De los va a reconocer ¿Por qué ocurre esto? Pues Shihata Ganai Por ser Ya muy Popular Muy conocido Saben Que va A codificar Sabe Además Que Esto De aquí De alguna Manera Van a utilizar Las firmas Bases Y no importa Qué tipo De mecanismo Puedan utilizar Lo más seguro Es que lo van a encontrar Ya McAfee Está O los Antivirus Como McAfee Not Kaperty Están Ya De alguna Manera Muy Muy Concentrados En este Tema ¿Qué hacer Entonces Ante Este Tema? Existen Otros Mecanismos Que También Nos Ayudan Que Es Es El famoso Upx Que es Para comprimir Archivos ¿Si? Voy a mostrar Un hub Creo que Upx Simplemente Aquí está Upx Lo que hace Es Comprimir Archivos Y lo que va a hacer Es que Obviamente También De alguna manera Le aplique Un mecanismo De protección O evasión Al archivo Que hemos encontrado Sería Algo así Que es La mejor manera De comprimir Tenemos que pasar El archivo Que es Pulti.bt ¿Si? Y al final Tenemos que decirle Que tipo de archivo Va A A Arrojar Por lo general Yo le pongo así Upx Si Ya está Ha comprimido Esto Y bueno La idea Es pasarlo Por Por nuestro Virus total Vamos a Pasarlo Habíamos llegado A la conclusión Que 20 Antivirus De 43 Reconocían Nuestro Putty Que va a ser Como 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 Backdoor Aquí está Putty.bt.upx Que empiece A Subir Y a escanear Vamos a ver Como nos va Voy a tener un momento El video Para no Extenderlo Listo Ha terminado De escanear El archivo Con Upx E igual Son 20 Antivirus Que han reconocido Esto como virus Igual Pasa lo mismo Upx Utiliza un mecanismo Que ya es reconocido Por la mayoría De las firmas De antivirus Por lo tanto Es un poco complicado Poder De alguna manera Bypasearse Un antivirus Con este Mecanismo De hecho No voy a Insistir En este tema De como Crear un Backdoor Con Putty Con Shihata Vanai Porque Ya vieron Que es complicado Poder asaltarse Antivirus Conocidos El hecho De que sea Shihata Vanai Polimórfico Ayuda Pero hay que Tener de alguna manera Muchos Muchos Intentos Y la verdad Bastante Mecanismo De suerte ¿Existe otro Mecanismo Para poder Utilizar Evadir Un Antivirus Conocido Como Not Pues de hecho Si Pero toca Manipular El archivo A nivel De Memoria Y es Un poco Más complejo De hecho Se buscan Mecanismos Distintos Para cada Antivirus Algunos Para Not Algunos Buscan Para Kapersky Y Es una Batalla Diaria Es por eso Que siempre Los antivirus Están actualizando Es por eso Que siempre Hay actualizaciones De seguridad De hecho Colocando una frase Que alguna vez Me dijo Un profesor Es La guerra De los antivirus Este De las marcas De antivirus Contra los virus Está perdida Siempre Siempre Tiene que Actualizarse Siempre Van a Seguir Nuevos Virus Pero En este Caso Para que Shihata Ganai Codifique Un payload Como el Metarpreter Es un poco Complicado Porque ya La firma Es muy Conocida Y evadirlo Es muy Muy difícil Existen Otros Mecanismos Como ya les Expliqué Si Es un poco Más complejo No he Logrado Hacerlo Con Esto Entonces Si no Vamos A poder Crear Un backdoor Con Shihata Ganai Que evad A nuestro Notantivirus Que mecanismo Nos queda Pues nos queda El mecanismo De utilizar Algo que no sea Un antivirus Me voy a explicar En este caso Vamos a utilizar Un netcat Yo tengo aquí Otra vez Nuestra consola Vamos a Vamos a abrir El MSF Console Para Explotar Nuevamente La vulnerabilidad Y Aprovecharnos De Netcat Para crear Un backdoor Yo quiero mostrar Algo mientras Que abre La consola Es que Yo Para hacer Todo este tema He La verdad Probado muchas Cosas Y tengo Este cuadro Estadístico El total De virus Que Utilizan Virus total Para Comparar Son 43 Virus Aquí 43 Virus Y Si yo creo Un factor Sin Codificarlo Pues Aproximadamente 32 Aquí sale 32 Los reconocen Es muy Muy común Si utilizo Solamente Shehataganai Como hemos visto Aquí 20 24 Y he probado 24 Si utilizo Shehataganai Con un UPX Sale 23 Antivirus Lo reconocen Igual Si utilizo Shehataganai Con otro Además Dos Mecanismos De codificación Lo reconocen 23 Antivirus Si eso Le aplico UPX Me lo reconocen 22 Y finalmente Si yo Este Aplico Tres Mecanismos De codificación Shehataganai Go down Y call For the world Rellego A que 19 Solo en 19 Antivirus Reconozca Baja Considerablemente Si baja Considerablemente Pero igual Es una Cifra bastante Alta Son 19 Tipos Antivirus Lo más probable Es que Si tengamos Un NOT Para ser sinceros En este 19 Un NOT El NOT Igualito Lo reconocido Entonces No nos Vale mucho Este cuadro Está aquí Yo lo he hecho Según las pruebas Que he hecho Acuérdense que Shehataganai Es polimórfico Entonces Puede variar Eso de aquí De pronto Algunos serán 19 Otros 20 Otros 21 De pronto Uno de 18 Pero no Cambia mucho La estructura Entonces El siguiente paso Es utilizar NETCAT Para poder Establecer Una puerta Tercera Vamos a Hacerlo Paso por paso Listo Abierto Otra Otra vez Nuestra consola Voy a Utilizar Perdón Esa es la versión Vamos a Setear Nuestro payload Vamos a utilizar Meterpreter Una conexión Reversa Todos los puertos Para evadir El firewall Vamos a Hacer las opciones Vamos a Aquí La opción Más importante A utilizar Es aquí El remote host A donde nos vamos A conectar Esta máquina De aquí Es Es esta de aquí A quien nos vamos A conectar La que tiene Un antivirus No recuerdo Creo que es 50 Sí 50 Listo Entonces 50 La máquina remota Y nuestra máquina Es la 43 Sí Show Options Esa El local portal Cual se va a conectar Es la 1 Podríamos Vamos a aprovechar Y cambiarlo 4.4.3 Para saltarse Un firewall de estado Por ejemplo Que no es ese caso De Windows Pero Vamos a utilizarlo Y vamos a explotar La vulnerabilidad Ah Show Options Ay perdón Me confundí Local host Es 1 2 6 8 1 4.3 Lo que quería modificar Era el local port 4.4.3 Ahora sí Hacemos un exploit De la vulnerabilidad Sesión creada Listo Voy a minimizar Voy a abrir Nuestro TCP Pview Aquí está Sí 4.4.3 Una conexión Evadiendo cualquier tipo Antivirus Miren Que proceso Ha utilizado Perfecto El mismo Proceso Que Que utiliza el NOT Está perfecto Lo que sí ocurre Es que para establecer Este tipo de conexiones No importa Que tipo de antivirus O tengas Se aprovecha De una vulnerabilidad De Windows Entonces Aquí hay algunas cosas A tener en cuenta ¿Cuál es la idea De esto de aquí? Pues la idea es Modificar Los registros De Windows Para que cada vez Que inicie Arranque El regedit Que va a tener Corriendo El netcat De una manera De una manera Escondida De alguna manera Por decirlo De algún modo Entonces para eso Vamos a Vamos a Primero a ver Que tipo de registros Se están ejecutando Sobre Sobre nuestra máquina De hecho Primero vamos a subir Nuestro netcat Vamos a hacer Es muy sencillo Es un bloat Yo tengo que decirle La ruta Si mal no recuerdo Es El mismo Backtrack Trae sus propios Si mal no recuerdo Es Backdoors Mitu Enumerations Después Forenses Misceláneas No Por aquí está Por aquí está Por aquí está Backdoors No Ah perdón Aquí está Windows Binarios Tools Y aquí está Netcat Punto ex No es necesario Que la descarguen Ahí está De hecho Podrían Si ustedes desean Utilizarlo Entonces Vamos a subirlo Y hay que subirlo Obviamente A un pad Voy a copiar La ruta Para no Demorarnos Muchos Mucho Aquí está Vamos a subirlo Así En 32 De modo Que cualquier llamada Que se haga Netcat No necesite Referenciarse Toda la ruta Si no Ya está Dentro del pad Si Ha sido subido Hasta ahorita Eso no lo puede reconocer Como un antivirus Porque Perdón Como un virus Porque no es un virus Es una herramienta Y lo segundo Que vamos a hacer Es Vamos a ver Qué tipo Qué programas Que programas Están ejecutando Al iniciar la computadora Hay que saber Un poco aquí De la ruta De los registros De Windows Este es Vamos a enumerar Las llaves De los registros Cada vez Que inicia Windows Si VMware Tools VMware User Process Estos de aquí Son los residuos Que han quedado De los mecanismos Antiguos Que hemos utilizado De hecho Podríamos Inclusive Eliminarlos Pero bueno Vamos a dejarlos Ahí No hay forma Solamente Hemos listado Hasta este momento Qué tipo De mecanismo Perdón Qué tipo De programas Están ejecutando Al momento De iniciar La computadora Entonces Lo que toca hacer Es lo siguiente Yo voy a setear Manualmente El registro El mismo registro Que hemos usado Acá Y le vamos a decir Que por favor Bueno Que se llame Opción Menos P Menos V Para ponerle un nombre Y le voy a decir Que utiliza Esta ruta Que utilice Netcat Y que empiece A ejecutarse Por el puerto 455 Aquí La idea Es la siguiente Es utilizar Un puerto Muy muy similar Que no haga Que no Levanten Ningún tipo De sospecha Y que nos dé Shell Que ejecute CMD He utilizado 455 Porque existe El 445 Que es el puerto Que está abierto Por el efecto De Windows Para compartir Información Con otras máquinas Windows 4455 No levantaría Mucha sospecha Si Voy a Voy a setearlo Si He seteado Eso Y se llama NC De hecho Si volvemos A Ejecutar Ah Este de aquí Aquí está NC Le pude haber puesto Otro nombre Me parece que NC Está bien Pueden poner el nombre Que quieran Para no levantar Ninguna sospecha No sé Pinware User definition Lo que sea Para que nadie Se dé cuenta Luego Lo segundo Que toca hacer Es Modificar el firewall De Windows Porque el firewall De Windows Nos va Nos va a bloquear Las conexiones Entonces Voy a Primero tenemos Acabo de De abrir una shell A una shell De Windows Y voy a ejecutar Este comando Este comando Sirve para poder listar Los puertos Que Actualmente Se están utilizando Miren Y que están abiertos 445 139 Que son TCP Los UDP Y este Que está Bueno Se puede cerrar No importa Entonces Lo que yo voy a hacer Es modificar El firewall De Windows Y voy a ponerlo Bueno Voy a Voy a volver A tipear Bueno Tengo que explicarlo así Porque si no Se cambian las letras Es Estoy Añadiendo Un puerto abierto Por el 455 Que es el mismo Que he utilizado aquí 455 Para que el Netcat Funcione Le voy a poner De nombre En el firewall Service firewall Para cuando alguien Lo vea Y Este Que lo sabes Que abra todo Las conexiones A ver De nuevo Por favor Ay Chispas Ahí estamos De nuevo Voy a copiarlo Nuevamente Listo Hace un momento Se había salido Del De 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 la sesión De Del De 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 Voy a salir de esto de aquí, y voy a hacer un reboot, lo que está ocurriendo es que la máquina va a reiniciarse, y yo voy a utilizar ese backdoor o ese netcat que le he colocado como backdoor para volver a conectarme a la máquina. Voy a detener un momento el video hasta que cargue nuevamente la máquina Windows. Listo, la máquina ha reiniciado, vamos a ejecutar eso de aquí, de hecho nuestro netcat no debería haber ningún problema. Si de pronto alguien se está preguntando que hemos abierto el puerto de Firewall, hemos abierto el netcat, esos son los visuales incantivos, y no hemos podido utilizar algún mecanismo con algún payload como metápreter. De hecho, si planteamos la solución así, lo que ocurre es lo siguiente. La idea de un backdoor es que se pueda establecer una conexión sin explotar la vulnerabilidad después de un reinicio, o después de cierto momento. Entonces, por ejemplo, si ya explotamos una vulnerabilidad de Windows, pues ya tenemos una conexión, y queremos volver a conectar, pues en este caso ya no vamos a utilizarla. Y lo voy a mostrar. Entonces voy a salir de aquí. Lo único que toca utilizar ahora es el netcat, sí, pero de Linux. Bueno, el "-v", que es el verbose, y la IP víctima. "-50", y el puerto por el cual se está remitiendo. Y listo. Si, ya no hemos tenido que utilizar ningún mecanismo, estamos conectados a la máquina y tenemos un shell. Todos, absolutamente todos los espacios que, todas las opciones, las podemos utilizar aquí. No hay, este, nada, hubiéramos, podemos agregar usuarios, eliminar usuarios, etc, 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 etc. Inclusive modificar las puertas, crear rutas. Es, es un shell. Eh, uff. System. Ah, no recuerdo los comandos. Pero, bueno, haber que ir. Sí, está bien. Estamos aquí, y con eso hemos terminado. Bueno, hemos terminado el video tutorial. Quiero mostrar lo último que es el TCP View, que seguro está monitoreando la conexión. Por aquí está. Listo. 455. Me parece perfecto. Este, podríamos tunear un poquito más el netcat. Pero, está, está perfecto así como está. Y no hay ningún antivirus que nos bloquee. En conclusiones. Chikataganay es bueno, evade muchos antivirus, pero, eh, no puede saltarse por el momento. Eh, algunos, todos los antivirus conocidos como Not, por ejemplo, que es nuestro, nuestro ejemplo de hoy. Eh, existe mecanismos sí, hay que modificar los, los, los archivos, los ejecutables de manera manual. Eh, pero, es, requieren un mecanismo más avanzado. Y de hecho, un mecanismo y un trato para cada, eh, para saltar cada tipo de antivirus. Para Not tendría que ser una manera, para Capersky de otra manera es mucho más complejo. Yo para Not aún no lo he logrado y no lo he puesto en el video tutorial. Eh, sin antivirus funciona perfectamente. No hay mucho, mucho que decir al respecto. Y, con NetCapt ha sido nuestra mejor manera de, de funcionar, eh, que esto funcione. De hecho, hay que saber algunos, eh, registros de Windows, las rutas. Y además, también hay que saber, eh, cómo manipular el firewall con comandos, que ya lo vimos. Listo, aquí acaba el video tutorial. De hecho, va a estar colgado aquí. Hace tiempo que no actualizo mi, mi blog. Eh, el blog es, elpalomo.com. Voy a, voy a, tipearlo aquí. Es, es muy sencilla la página, comenten. El video va a estar subido en un momento. Eh, mediante, este es el blog. Si, te pregunto un poco más grande. Lo voy a subir, este, lo voy a subir en YouTube. Ya está. Espero que el video sea de toda utilidad. Y, y bueno, sepan cómo manejar, eh, estos temas de backdoors, eh, en general. Listo, muchas gracias. Nos vemos en esta, en otra oportunidad. Hasta luego. No. No.